Cruce en globo de la Cordillera de los Andes En marzo de 1916, Eduardo Bradley y Ángel María Zuloaga se trasladaron a Chile para cumplir el sueño del ingeniero Jorge Ñueri, atravesar los cielos de la Cordillera de los Andes. Una vez instalados en el país trasandino y tras superar múltiples problemas técnicos, el globo Eduardo Ñueri ascendió 2.200 metros, iniciando de este modo una de las proezas más brillantes del mundo. Bradley sería el piloto y el capitán Zuloaga su ayudante. Unos meses después, el 24 de junio, el Eduardo Ñueri se elevó desde Santiago de Chile hacia la Cordillera de los Andes. De este modo, avanzaba sobre los primeros cerros con rumbo este-nordeste y al llegar al Cerro El Plomo, los instrumentos marcaron 7.000 metros de altura, hecho que los obligó a recurrir a inhaladores de oxígeno. Más tarde, atravesaron la frontera por el Cerro Juncal, surcando los cielos chilenos y tras sobrevolar montañas inmensas con sus glaciares e impulsados por fuertes vientos, comenzó el descenso. Siguiendo la ruta trazada y encontrándose imprevistamente con el Valle de Uspallata, los aeronautas aterrizaron accidentalmente al borde de un despeñadero de más de 500 metros de profundidad. Finalmente, luego de recorrer 180 kilómetros durante tres horas y media de vuelo, en medio de un crudo invierno, el cruce de los Andes se logró exitosamente. Por esta hazaña extraordinaria, Bradley y Zuloaga recibieron el brevet de aviador militar y emblema especial de oro. Asimismo, la Cámara de Diputados de la Nación y el Gobierno de Chile les otorgaron medallas de oro. Sin dudas, estos héroes, con su coraje y valentía, sentaron las bases de nuestros comienzos en el firmamento, manteniendo estos valores vivos por siempre.